La localidad alicantina de Agost ha acogido a más de un centenar de ciclistas junto a los participantes de escuelas en la quinta Open CB Villa de Agost, quinta prueba del Open XSEO, Comunidad Valenciana Bicistour, puntuable para el ranking nacional. Los participantes han completado un circuito circular de 6 kilómetros con un trazado caracterizado por la presencia de diversas zonas técnicas, escalones y saltos. El circuito, que ha contado con una mínima parte de asfalto, ha sido uno de los mayores atractivos para los numerosos ciclistas y aficionados a este deporte desplazados a Agost. Nada, ya hemos... el evento hoy del club ciclista de la Open de BTT y nada, ha sido un día bueno como se puede apreciar y... y el circuito nada, un circuito de 6 kilómetros con... con sus cosas, sus saltos, sus subidas, sus bajadas y nada. Y la gente se ha ido muy contenta y al año que viene otra. Los ciclistas de la categoría máster, féminas y cadetes han sido los encargados de dar comienzo a este quinto Open CB Villa de Agost. Paula Quiros ha sido la más rápida y se ha hecho con la primera posición en la categoría féminas, mientras que Aida Parra y Amparo Chapa, primera en la general, han completado el pódium. En cadetes, Alex Bow y Paula Zamora han vuelto a colgarse la medalla de campeones. He hecho segunda féminas élite, el circuito ha sido un circuito espectacular, me ha gustado mucho, la organización la he hecho perfecto, seguridad entre todo en todo lo que había en las bajadas y eso, y nada, lo mejor de todo es el disfrute, las rivales muy fuertes como siempre, no ha sido fácil, pero bueno, de esto se trata el BTT. En Máster 30, los vencedores han sido Gloria Medina V en la general y José Serrat, mientras que Amparo Ausina se ha impuesto en Máster 50. Por otra parte, en Máster 40 y 50, Javier Frasquet y Jaime Cobes han sido los ganadores respectivamente. Después ha llegado el turno para las escuelas. Eric Rico y Erika Pérez han vuelto a ser los vencedores en categoría promesas, mientras que en principiantes Marcos Puch y Noa Alderete también han vuelto a subirse al primer puesto del pódium. Nicolás García y Raquel Pérez han sido los ganadores en Alevines. Además, Raúl Mira y Vania Rico se han impuesto en infantiles. El Open para el pueblo de Agost representa, la verdad, es que es un acto muy importante a nivel deportivo. La organización del Club Ciclista Agost, como todos los años, ha sido muy buena. En esta ocasión no ha habido ningún accidente que lamentar, lo que también es bueno para todos nosotros. El circuito, pues muy divertido para todos los participantes con los que hemos podido hablar. Muy técnico, muchas curvitas, subidas, bajadas, algún salto y la verdad es que año tras año por el Club Ciclista va demostrando que sabe organizar estos actos. Por último, se ha dado salida a las carreras de las categorías Elite y Sub-23 Masculina, así como a los Juniors. A de Moll, tercero en la General, se ha impuesto en la categoría Elite, mientras que el pódium lo han completado Ismael Hernández y Víctor Seyes. El cuarto clasificado y primer Sub-23 ha sido Jorge Gómez, que vuelve a ganar para mantenerse líder. Por otra parte, en categoría Junior, Jorge Amorós, que también es el primero en su clasificación, ha sido el vencedor. Por fin hemos conseguido la primera victoria importante de la temporada, ha sido así a agost, una carrera muy igualada que así nadie regala nada. Y malgrado no estar los corredores habituales que estén davant de l'Open, hoy yo tenía la responsabilidad de portar la carrera, de tirar de ella. Y se ha presentado Ismael, que joder, macho, hasta la última volta no se ha podido decidir y ha sido muy emocionante, tanto para el público como mucho agónico con nosotros. En cuanto al circuit, pues así a agost, muy mejora respecto a las otras ediciones, muy concentrado, adaptado a las nuevas condiciones de las carreras de XCO, corto, agrupa, que es muy fácil para el público seguirlo, que es lo que nos cuenta, que acabo de decir, los corredores disfruten tan bien cuando el público disfruta, veamos correr y creo que hoy sí que se ha podido aconseguir esto. Tras este quinto Open CB Villa de Agost, la próxima prueba del Open XCO Comunidad Valenciana Vicio Store se disputará en la localidad valenciana de Villar el próximo 27 de mayo.